Con la apertura de la exposición del Concurso Nacional de Platería y la entrega de premios, fue inaugurada la edición 87 de la Feria Nacional de la Plata en Taxco por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno. En la Plaza Borda, donde fue la ceremonia inaugural, la titular de la Secretaría de Cultura de Guerrero, Aida Martínez Rebolledo, puntualizó la representatividad que tienen los artesanos plateros ante el mundo. Quiero decirles que superamos la meta del año pasado. Se registraron ahora 62 piezas, 20 piezas más que el año pasado. Es importante seguir conservando este concurso porque es la esencia de esta Feria Nacional de la Plata. A todos los que están allá, nos une una razón. Nos une Taxco. Nos une ese amor por este pueblo platero, que se escuche claro y fuerte. Taxco es el epicentro cultural y platero, no nada más de Guerrero, es del mundo entero. Nos ha dado grandes cosas, nos ha puesto en alto y hoy es regresable un poco de lo mucho que este pueblo arquitectónico le ha dado a quienes viven aquí y a quienes lo visitamos también. Posteriormente se realizó la primera actuación artística a cargo de la factoría con su música urbana y reggaetón, lo que hizo bailar y mantener al público en esta presentación. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.